Comenzamos este partido, amigos, la gran revancha entre Morita versus el Dr. Bava. Se nos va mala bola, Morita. Debate 1, recibe 0. Se nos queda en la red Morita, amigos. Punto para el Dr. Bava. Esa es la intersección, amigos. La alza Monofin se eleva y están apostando mil dólares por lado, señores. En una red de 2.82, me parece que están. Punto 3 se los lleva el Bava. Y bate 3, recibe 0. 3 al 0. Se eleva Morita. La resecta Monohil. Se le intersección de Morita. Hugo Valenzuela al servicio. A Jairo tenemos al buen a favor del equipo del Bava. La resecta Sachi. Se eleva Morita con la soltada. La controla Monohil con raqueta, Jairo. O la pasada. Les comento que están apostando mil dólares por lado. En una red de 2.82. Excelente batida de Morita. La controla el Dr. Bava al servicio. Se le encuentra a Morita. Jairo también está en el centro corto. Vaya, le dice a Morita. Se eleva. Con el centro largo el Monohil. Excelente resección. Vamos a ver qué tal le va al Monohil en este partido después del partido del comando. Con la soltada. La controla el Dr. Bava al servicio. Excelente por parte de Hugo Valenzuela. Con la cruzada el Dr. Bava. Libres a libres, señores. Mil dólares por lado. Excelente Monohil. La alza el Jairo. Demasiado adentro. Muy adentro el servicio. Se eleva a Morita. Con la cruzada bien puesta. El primer punto para Morita. El bate 1 recibe 3. Con la soltada. Bola salvada. Qué excelente jugada. Y se nos queda el Zahach. Amigos, se nos va el esférico fuera de la cancha. La batida del Dr. Bava. La receta el Zahach al servicio. Se eleva a Morita. Con la soltada. Excelente resección por parte de Monohil. Se eleva el Dr. Bava. Con la soltada. Y punto más para el Bava. Bate 4. Recibe 1. La controla el Dr. Bava. Monohil. Complicada esa bola. No la puede controlar Monohil. La batida de esquina a esquina. La controla Jairo. Con la raqueta. Bava, amigos. Solo la pasa. Zahach en el centro corto. Se eleva a Morita. Vamos a ver. Vamos a ver qué sentencia. Dice que así coloca el juez. Dice. Con el brazo derecho. Se eleva. Monohil está en el centro largo. La alza. Nos encontramos dos al cuatro. Hugo Valenzuela con brazo izquierdo. El al servicio es Sachi. La receta al servicio. La alza. Con la cortita. Morita. Y con raqueta. Le hace el pleno del Dr. Bava. Y realiza el punto tres. Tres al cuatro. La batida. Bola salvada. Solo la pasa. Bombeadita. Yo mismo. Dice Morita. La alza, Hugo. Vamos a ver, vamos a ver qué sentencia el juez. Y es mala bola, mala bola. Cambio para el Dr. Bava. La batida del Dr. Bava la controla. El servicio. Se eleva a Morita con el descabeza de Jairo. La alza. Chequea. Soltadita. Excelente restricción de Monohil. La chequea. Hugo Valenzuela con raqueta. La alza. Vaya, le dicen al Bava. Con la corta Morita. Excelente Monohil. Solo se juega con dos manos Monohil. Con la cruzada Morita. Estamos recién calentando motores. Comenzando este gran encuentro. Esta gran revancha entre Morita versus el Bava. Mil dólares por lado. Se están apostando. Excelente restricción del Jairo. Se eleva el Dr. Bava. Le descontrola y punto, punto para el Bava. Excelente batida. La controla Sachi. Al servicio. Se eleva Morita. Jairo se encuentra en el centro corto. Con el descabeza de Sachi. Excelente bombeada por parte de Morita. Recupera su cambio. Excelente bate. Se la juega Jairo. Solo la alza con raqueta. Mala parada. La batida le dice de Jairo. La alza. Se eleva Morita. Esa es la intersección del Monohil. Se eleva el Dr. Bava. Y la controla Sachi. Excelente jugada de Jairo. Con el centro largo y cambio del Bava. Cambio para el Bava. En la recepción nos encontramos a Hugo Valenzuela. Excelente Jairo. Vaya le dicen al Bava. La chequea. Con la soltada. La controla Morita. Media vuelta y chiquibomba. Buena bola. Cambio de Morita. Y nos encontramos en casa llena. Aquí en la cancha de los tres garrotazos del Cristian. Aquí en el sector de Carapungo. Alrededor de unas doscientas personas y más. Se prepara Hugo Valenzuela al bate. La recepción el Dr. Bava. La alza. Vaya le dicen a Morita. La alza Hugo. Excelente recepción. El servicio del Darwin Hill. Con el descabece Sachi. Con raqueta. Se eleva Morita. Excelente Darwin Hill. Salta el Dr. Bava. Hugo Valenzuela. Comenzamos con las botanas. Bien llegado amigos. Bien llegado. Estamos recién calentando. Estamos recién comenzando. Vamos a ver qué tal le va al Dr. Bava. Aún ha puesto todo adentro. Se eleva Morita. Excelente recepción de Jairo. Al revés ha sido la jugada señores. Uno adentro. Una apuesta. El Bava. La receta Hugo. Nos encontramos seis al tres. Y mala bola por parte de Morita. Punto siete. Siete al tres. La batida. La receta Sachi. Se eleva Morita. Se eleva Morita. Debate tres al siete. A chequear el Dr. Bava. Con el centro corto. Cambio y cambio. Yo me acuerdo cuando el Bava decía. Pongamos la red a tres metros. Por poquito. Por poquito. Se le encuentra a Darwin Hill. Cambio para el Morita. La batida. La receta. Al servicio. La chequea del Dr. Bava. Con el centro corto. Excelente recepción. Se prepara Morita. Se eleva. Ay. 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 Buena. 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 Gracias. Le meto la mano. Porque acá. Porque fue. Dale. Continuamos con el juego. Y se nos queda en la red Hugo Valenzuela. Buena. Bueno. Está tirando la mano acá arriba porque fue problema. Tiene que caer la bola. Se eleva. Y bien cruzada por parte de Morita. Recupera el cambio. Está peleadísimo este primer 15. Y bate 4, recibe 7 Con la bombeada Morita La alza con raqueta La pasada de Hugo Valenzuela Le dicen vaya, chequea Dr. Bava Con la bombeada Excelente recepción La controla el Dr. Bava Con el centro corto Morita La alza Hugo Valenzuela Y bien puesta por parte de Morita Realiza el punto 5 5 al 7 señores La red se encuentra en 2.82 Apuesta mil dólares por lado Que bien esa batida de Hugo Valenzuela Se eleva el Dr. Bava Con el centro corto Sachi Excelente salvada Solo la pasa con raqueta Una oportunidad más para el Bava Buena bola El avioncito del Dr. Bava La batida de Dr. Bava La receta La alza Se eleva Morita Con el centro largo Excelente Monogil Bola salvada Solo la pasa con raqueta Se eleva Morita señores Jairo se le encuentra Este partido va a estar lleno de votadas señores El Bava Tenemos al bate La receta La alza Chequea Morita Se eleva el centro de Monogil Parália Xa Muchas gracias por sus saludos Y muchas gracias por esos likes No te olvides de suscribirte a este canal Que es 100% de ecuabolic Se eleva el Dr. Bao Con el centro largo Excelente Sachi Saltamorita Bola salvada Solo la pasa el Baba La alza el Sachi Juega, juega Si vale la topada por parte del Baba La alza Se eleva Morita Excelente control Repite la apuesta Salta el Dr. Bao Excelente Hugo Valenzuela Con la soltada La controla Morita La chequea Con el centro largo La recepción de Hugo Amigos Recupera el cambio El Dr. Baba Y es el primer minuto De este primer tiempo Primer minuto técnico Finaliza este minuto técnico Amigos Vamos a continuar con el encuentro Acabaron de arreglar la red Nos confirman que la red Está en una medida De 2.85 Estaba en la red en 2.90 Amigos Estaba en la red en 2.90 Ya le pusieran en 2.85 Pongo a la batida La receta Al servicio Salta el Dr. Baba Con el descabeza La alza Se le va Morita Demasiado agarrada por parte de Morita Se nos va mal la bola Se prepara Jairo a la batida Jairo a la batida señores 8 al 5 En la recepción El servicio Sachi Salta Morita Con el centro largo La controla Se le va el Dr. Baba Excelente El centro corto Realiza el punto 9 9 al 5 Gracias por tu saludo Giovanni Nos encontramos 9 al 5 Salta Morita Con el centro corto Cambio de Morita Debate 5 Recibe 9 La controla Sachi El servicio Hugo Se le va Morita Excelente recepción La alza Checa el Dr. Baba Sachi Vaya Le dicen a Morita Tenemos que ganar este partido Este es el más importante Le dicen a Morita La receta Sachi Excelente recepción Por parte del Baba Sachi se la juega Checa a Morita Estamos aquí Un poquito enfermos Pero De boli en boli La receta La pasa Monogil Con las justas Se le va Morita Se confunden Se confunden En el equipo Bollosil Y Jairo Punto para Morita Se prepara Hugo A la batida Abate 5 Recibe 9 Se le va el Baba La defiende Morita Al servicio Hugo Excelente recepción La alza Chequea el Dr. Baba La defiende Al servicio Sachi Chequea Chequea La deja fácil La deja fácil Para el Dr. Baba Le mira hasta los dientes Y Sachi Sachi se le juega Con brazo derecho Con la soltada Se encuentra el Dr. Baba La alza Monogil Vaya le dicen A Morita Este partido Están full apuestas Full ventaja Con la bombeada La controla Y no vale la recepción No vale la recepción Juega Juega Dice Juega Segundiada La defiende Morita Salta el Morita Y la deja cortita La deja cortita Y realiza el punto 7 7 al 9 No valía Dicen por aquí amigos Hugo Albat Salta la recepción Por parte de Jairo La alza Se eleva el Dr. Baba Cheque y bomba Para Sachi Un regalito Para el Morita La chequea Se nos va Mala bola Mala bola Y cambio Para el Baba Y bate 9 Recibe 7 Se eleva Morita Se le encuentra Jairo Una oportunidad Más para Morita Que bien es abondeado Por parte del Baba Realiza el punto 10 No te olvides de dejarme Esa suscripción Y darle like Comparte Para que mucha más gente Se una A esta gran revancha Bate 10 al 7 Excelente 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 La intersección Del Baba La controla Sachi La alza Se eleva Morita Excelente Centro largo Recupera El cambio El cambio Morita Se prepara Hugo Valenzuela La batida Señoras señores La receta Doctor Baba La chequea Con la soltada La deja paralizado Al Morita Se nos queda En la red Morita Y realiza el Baba El punto 11 11 al 7 La receta Hugo Al servicio Se eleva Morita Con la bombeada El avioncito Le deja paradito Al Doctor Baba Amigos Y finaliza El minuto técnico Por parte del equipo De Morita Bate 7 Al 11 7 Al 11 Al 11 Al Dr. Baba Excelente batida Amigos Le dejaba Paradito Al Jairo Lamentablemente Se nos va Mala bola Aquí si tenemos Al verdadero Baba Amigos Al verdadero Doctor Baba Al auténtico Excelente Recepción De Monogel Al otro El otro Que jugó Contra el Anthony Solamente Le decían El hijo Del Dr. Baba Así se hacía Yama Con la bombeada La defiende El Dr. Baba Una chequea Se me interesa Acción La alza Hugo Valenzuela Buena bola Buena bola En plena En plena línea Cambio para Morita Y bate Y bate 7 7 al 11 Con la bombeada La controla Morita Al servicio Al servicio Al servicio Al servicio Y realiza El punto 8 Bate 8 Recibe 11 Casi le sacan De batida Al Dr. Baba La controla Sachi La alza Se le va Morita Acá es buena bola Buena bola Por parte de Morita Realiza El punto 9 9 Al 11 Se acercan Los alemanes 9 Al 11 La batida De Morita Si parecía Que caía Buena Parecía Que caía Buena Pero Están dentro De la cancha Los espectadores La batida Del Dr. Baba Con la azotada La controla Monogil Bien cruzada Por parte del Baba Realiza El punto 12 12 Al 9 Finaliza Este primer 15 Y vamos A dar inicio Este segundo Se lleva Morita Con el escabez Buena bola El primer punto Para Morita El bate de Morita La deja cortita La controla Jairo La alza Se le va El Dr. Baba Con la cruzada Y le sorprende Y le sorprende Se no resbala Morita El cambio Para el Baba Excelente control La alza La alza El servicio de Hugo Se le va Con el centro Amigos Excelente El Jairo Salta El Dr. Baba Se la encuentra Se la encuentra Sachi Jairo se la juega Puro coloque técnico Excelente Excelente Y se nos queda Morita En la red No puede ser El primer punto Para el Baba 1 1 al 1 Esa es la juega La alza Chequea Con el descabece Hugo Valenzuela Salta Morita Excelente Recepción Del Monohill Va en servida Un regalito Para Morita Excelente Con ese centro Largo Recupera su cambio Dos adentro Dos adentro Dicen por ahí La controla Morita La alza Con el centro Largo Y Hugo Choque Choque En el equipo Del Dr. Baba Y punto Para Morita Hugo Valenzuela La batida La receta El Dr. Baba Se eleva Con el centro Largo Excelente Sache La alza Morita Se viene Con ese centro Largo Mola salvada Hugo con la queta Le chequea El Baba Con el descabece Y bien puesta Que bien Este chequeo Por parte Del Baba Cambio El cambio El cambio Lo que se va a dar Lo que se va a dar Es que se va a dar Alta Rava les hace arrastrar. Punto más para el Rava. Dos al dos. Dos al dos y minuto técnico. Finaliza el minuto técnico, señores. Y bate dos, recibe dos. Monogil con dos manos. La alza. Jairo con la soltada, Hugo Valenzuela. Al chequeo Morita con la cruzada. Y vamos a ver, vamos a ver qué sentencia el juez. Y cae mala bola. Mala bola por parte de Morita. Punto más para el Rava. La receta Sachi. El servicio Hugo se eleva con el centro largo. Buena bola de Morita, señores. Buena bola. Y bate dos al tres. La defiende Morita. Excelente, colombiana. Empataron tres al tres. La recepción tenemos a Jairo. Salta el doctor Bava con la colombiana. Y cambio, cambio. Chao. Salta el doctor Bava. Se nos resbala morita Y pide que rieguen la cancha Le está pidiendo que rieguen la cancha Pero dice que tiene que estar Con el cambio a favor La receta a Hugo Salta colombiano Cambio, cambio Para Morita Finaliza el minuto técnico señores La receta, el doctor Bava La alza, se eleva Con el centro largo Excelente receta el Sachi Salta Morita Bien cruzada y punto para Morita Cuatro al cuatro La batida La receta, el Bava Amigos le quieren hacer Cansar al Bava En este segundo quince Excelente Sachi Salta Con el centro largo Jairo Con la cruzada el doctor Bava La chequea Excelente Morita La bola salvada La pasa Salta el Bava señores La hace la paralizadora Paralizadora para Morita El cambio para el Bava Cuatro al cuatro señores Se eleva Morita Con el centro largo Y mala bola Punto más para el Bava Cinco al cuatro Bien cruzada Pero se nos queda En la red Morita Punto más para el Bava Señores Pásame la bola Le dice Seis al cuatro Seis al cuatro A favor del Bava Con brazo izquierdo La controla Chequea el Bava Y con la bombeada Cae buena bola El avioncito Por parte del Bava Realiza el punto siete El bate de Jairo Se nos va Mala bola Y cambio Cambio para Morita Adentro Dos, dos Le manda a jugar Morita Se le ve el Bava Con la bombeada La controla Es la intersección De Jairo Y mala bola Y punto Punto más Para Morita Debate cinco Recibe siete Adentro Dos, dos Le dice el Bava Mala bola Mala bola Por parte del Bava Punto más Para Morita Realiza el punto seis Bate seis Al siete La alza Monogil Sachi con el centro corto Salta Morita No vale No vale Sentencia La de Morita Está demasiado agarrada Sentencia el juez Cambio se lo lleva El Bava Siete Al seis Nos encontramos Se nos queda En la red Amigos Se nos queda En la red Morita Me parece que la red Está demasiado alta Punto más Para el Bava Nos encontramos Ocho Al seis Al seis La deja cortita Para Hugo Mala bola Señores Mala bola La batida La batida de Hugo Valenzuela Puesto una Hugo se va con la soltada Vamos a ver Qué tal le resulta Esa jugar Se le encuentra Sachi Al servicio Salta Morita Mono Mono Con raqueta Excelente Recepción Se le va Morita La topa Paradito Mono Gil Chequea El Bava Con el centro Corto Realiza el cambio Cambio a favor Del Bava Saludos Saludos Para los hijos De Antonio Sánchez Elsa Antonio La receta Al servicio Mono Gil Gracias Gracias Por esos deseos Se le va Morita Con la esquina Y buena bola Cambio de Morita Tenemos a Hugo Valenzuela La batida Con la soltada Se la juega Hugo La alza Chequea Morita Con la soltada Para Mono Gil Excelente Salta Nuevamente Morita Se nos queda En la red Se nos queda Amigos Morita Y el cambio Se los lleva El Bava En la recepción De Sachi La alza Hugo Con la bombada Jairo Mono Gil Chequea El Bava Casi Le sorprenden A Sachi Se le va Morita Bien Bien puesta Bien puesta Por parte Morita Repite Repite La apuesta Escuela Al Bate La resecta El Bava Al servicio Mono Gil Con el centro Largo Excelente Recepción Bola salvada Una oportunidad más para el baba Bien descabezada Imposible llegar a ese descabece por parte del baba Adentro todo le mandan a jugar a Morita Vamos a ver que tal le resulta la jugada A Hugo Valenzuela La receta Sánchez Si no colocas adentro todo La defiende el baba Solito con su medio lado Vaya le dicen a Morita Con la soltada para Monohill Se eleva Esa es la intersección Y con el descabece Realiza el cambio a favor de Morita Excelente Monohill con su medio lado Seguridad por parte de Jairo La controla Sachi Vaya le dicen a Morita Vaya le dicen a Morita Que bien jugada por parte de Sachi Y con la soltada Realiza el punto 7 7 al 8 en este segundo 15 Vamos se prepara Hugo al bate La receta Jairo Alza Darwin Hill Con el centro largo Excelente Sachi Pueden empatar Se le va Morita La controla Jairo Y con la soltada Se encuentra Hugo Se le va Morita Bien cruzada Bien cruzada Y buena bola Acabaron de empatar 8 al 8 8 al 8 Remontada por parte del equipo de Morita Amigos Se puede dar la vuelta al partido Se puede dar la vuelta a la tortilla Bate 9 al 8 Se le va el Dr. Baba Con el descabece No la llega Sachi Minuto técnico por parte del Baba Finaliza el minuto técnico señores Se prepara Mono Hill al bate 8 al 9 A favor de Morita La receta Sachi Se le va Morita Con la bombeada La controla Mono Hill Chequea el Dr. Baba Que bien Sachi Bien salvada Solo la pasa con raqueta Me parece que los acompañantes Están pasando parados Salte Dr. Baba Se la juega Hugo Dale, dale, dale Que bien jugada por parte del Mono Hill Con el centro corto Sachi La soltada Le deja mal parado Mal parado El Dr. Baba Cambio para Morita Y bate 9 Recibe 8 Excelente defensa Lanza Hugo Con la bombeada Buena bola Buena bola Realiza el punto 10 10 10 al 8 2 para ganar 2 para empatar Si gana Morita Nos vamos al tercer 15 Señores La batida La receta El Baba La chequea Con la bombeada La controla Sachi Excelente Mono Hill Con la azotada Se la encuentra Morita Se la encuentra Morita Que bien Ese es el cabez Por parte de Morita Realiza el punto 11 11 al 8 11 al 8 Señores Va la recepción del Baba Finaliza este segundo 15 Y el ganador Es Morita Y nos vamos Nos vamos Nos vamos Al tercero Así que no te desconectes No te despegues De este canal Dale like Y suscríbete Y vamos A dar comienzo A este tercer 15 Se prepara Mono Hill A la batida Y la recepción La alza Sachi Con la cruzada Morita Le salve De Mono Hill Cambio Para Morita Y comenzó Pacheco Con las apuestas Apuestas Pacheco Presente aquí En la cancha De los tres garrotazos Se prepara Hugo Dale y se da la batida Con la bombeada El servicio es Sachi Se le va Morita Que bien Hugo Valenzuela Bola salvada Salta La controla El doctor El doctor Bava Nuevamente Se la juega Hugo Excelente Mono Hill Buena Recepción Por partir De Jairo Salta El doctor Bava Todo el centro Largo Recupera El cambio El Bava Darwin Darwin La batida La receta Hugo Valenzuela Al servicio Chequea Con el centro Corto Se la juega Jairo La defiende La defiende La defiende El Bava La chequea Cero al cero Nos encontramos Con la soltada Hugo Valenzuela No vale la pasada Por parte de Morita El primer punto Se lo lleva El Bava Hay que darle un tigrillo Para que aprenda A colocar Le dicen Se la intersección La alza Mono Hill Con la cruzada Para Hugo La alza Sachi Ya este tercer quince Es peleadísimo Señores Para cualquiera De los dos Equipos Ya se están jugando Una cierta La cantidad De tiempo Ya están ambos Colocadores Cansados Dos Al cero Dos al cero A favor Del Bava Se la juega Darwin La chequea Del Bava Con el Descabece Punto más Para el Bava Tres al cero Tres al cero Señores La receta Hugo Valenzuela La alza Salta Morita Con el centro Corto Cambio Y cambio Minuto técnico Por parte del trío De Morita De Morita Baja Bien Bien Baja Bien Baja excelente pasada por parte de Hugo Valenzuela, le descontrola a Jairo, amigo, recupera el cambio Morita la batida, la controla Jairo, un regalito para Morita, lanza Hugo, se le va, le sirven demasiado bajo, salta el baba, con el centro largo, buena bola, buena bola para el baba gracias, gracias por esos saludos desde Roma, Italia, gracias Larimir Soria, excelente recepción de Monogil al servicio la alza, chequea Morita, el avioncito, con raqueta Monogil, excelente recepción de Sachi la controla Jairo excelente Hugo Valenzuela Monogil se la juega, la alza, se viene el doctor baba con el descabez, se la encuentra Morita se ayuda con la red, amigos, salta el doctor baba, se la encuentra Sachi, salta Morita vaya, le dicen al baba está la red en 2.85 con la colombiana de Morita, recupera el cambio se prepara Hugo Valenzuela la batida, bate 1, recibe 3 si se botaba Sachi, esa soltada, y si ya era un maestro ya solo la segunda, le dice el servicio Sachi con el centro largo, buena bola, cambio y cambio señores peleadísimo de tercer 15 mil dólares por lado en una red de 2.85 continuamos 1 al 3, Hugo Valenzuela la batida excelente recepción, la alza con raqueta y punto, punto, punto para Morita, amigos 2 al 3 se nota la preocupación en los jugadores, peleadísimo este partido el bate, con el centro largo el doctor baba con la acertada, excelente Hugo, la alza, salta Morita y bien soltada, empataron 3 al 3, 3 al 3 de este tercer 15 ay, 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 mala recepción solo lanza con raqueta un regalito para Morita y se nos da mala bola Morita, no puede ser señores regala ese, cambio Cambio y cambio para el baba Se prepara Jairo Alibate 3 al 3 La recibe Hugo La alza Con el centro corto Monogil Bien puesta, buena bola 3 al 3, continuamos No vale amigos, hicieron 4 botes en el equipo de Morita Excelente, se la juega Darwin Hill La alza con raqueta Jairo Una pasadita Un regalito para el Morita Vamos a ver si recupera el cambio Y le repite la apuesta, cambio de Morita Se la juega Jairo, la alza Monogil Chequea el Dr. Vaga Sachi Bola salvada, excelente Morita Y regresaron, regresaron los apostadores No sé dónde estaban amigos Todos estaban en silencio Pero realizó una remontada Morita amigos Se prepara Hugo a la batida Bate 4 Recibe 3 Lanza con raqueta La domina Hugo Valenzuela Salta Morita Salta Morita Con el centro largo Jairo No vale la restricción de Morita amigos Se confía en esa bombeada Cambio para el Baba La receta Hugo Se le va Morita señores Con la soltada La controla el Baba La alza Chequea con el centro Puerto colombiana Empataron 4 al 4 4 al 4 señores No vale dice la soltada Por parte de Morita Y bate 5 al 4 Remontada del Baba Se le va Morita Con el descabeza Y cae Mala bola Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es bueno o mala? Mala bola Por parte de Morita Realiza el punto 6 El doctor Baba Ya le da 3 puntos Dice Hugo Valenzuela al Baba 6 al 4 Nos encontramos El bate del Baba La receta Sachi Al servicio Hugo Poco a poco Poco a poco Se acerca al final La controla el Baba Parece que se nos cansó Morita Amigo de estar Salta y salta ahí Es difícil Es difícil El puesto del colocador Punto para el Baba 7 al 4 7 al 4 En la sección tenemos a Hugo Se le va Morita Con la cruzada La controla Mala bola La defiende el Baba La defiende el Baba La batida de Morita la deja cortita, el servicio, salta el Dr. Bava, excelente restricción por parte de Morita, la alza, y se nos queda en la red Morita, se nos queda en la red, muy difícil estar saltando en una red de 2.85. Bate 7 recibe 4, se le va Morita, excelente soltada, excelente puesta por parte del Bava. Bate 8 recibe 4 señores, con el centro largo la defiende al servicio, salta el Bava con el descabeza y realiza el punto 9, 9 al 4. En la restricción tenemos a Sachi, se le va Morita, buena bola, cambio para Morita. ¡Gracias! 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 Molo Gil tenemos a la batida, 9 al 4, la recepta, Sachi al servicio. Vamos a ver, vamos a ver qué sentencia el juez, no vale, dice demasiado, agarrada por parte de Morita, realiza el punto 10 para el Bava, 10 al 4. Excelente batida, medio punto adentro, se prepara el Bava. Realiza el punto borrado, borrados para el Bava, amigos, se acerca, se acerca el final de este partido, borrados al 4. No, vale la restricción por parte del Bava, señores, cambio para Morita. 11-4. Adentro todos le mandan a jugar a Sachi, con la soltada, se le encuentra el servicio Morita. Chiqui bomba para el Monogil. Buena bola, punto para Morita. La paralizadora, difícil controlar esa soltada. No te sabría decir si es que es tumbe o no en realidad. Están jugando mil dólares por lado. Y se nos va mala bola, Jairo. Mala bola, cambio para Hugo Valenzuela. Adiós, los datos. Qué bien esa batida por parte de Hugo. Se nos queda en la red y punto más para Morita. ¡Bien! 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 Y punto más para Morita, señores. 7-11. 7-11. ¡Vamos a ayudar, Sachi! ¡Ay, ay, ay! Esa batida de línea, línea de Hugo Valenzuela. Se la juega Sachi. La alza. Se le va a Morita. Y punto más, punto más a la Morita. Y ahí da miedo cuando bate, la verdad. Y se parece que se nos lesionó el Jairo. Y nuevamente la batida. ¡Qué bien esa batida! Medio punto adentro. La deja cortita. Se la juega Sachi. Bola salvada. ¡Bien! Con la soltada Morita. ¡La alza! La defiende el Bava. Todavía se mueve. Yo mismo voy. Se le va Morita. ¡Bien! 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 Botado por parte de Hugo Valenzuela. Realiza el punto más. Punto más, punto más para Morita. Punto más para Hugo. Realizan el punto nueve. Nueve al once. Un minuto técnico por parte del Bava. ¡Qué bien esa batida! La controla el Dr. Bava al servicio. La chequea con la soltada. Y le sorprende. ¡Bien! 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 Y minuto técnico por parte del Bava. ¡Bien! 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 Estas soltadas malditas por parte del Bava. Señores, bien jugado este partido 3-15. El ganador fue el Bava. Un partido de mil dólares. Ecuador y Solanda S. Transmitiéndoles desde Carapungo, norte de la capital. Casa llena, casa llena aquí en la cancha de los tres garrotazos.